Espléndidos, con Daniel Arrago en la tarde de la 1420. Toda la actualidad política y económica con el doctor Abel Jalil. En Espléndidos, hacemos periodismo independiente. Y seguimos acá en Espléndidos para todo el país. Ahora sí, la columna del doc. Doc, qué maravilla este cantante. Muy bien, muy bien. Te las cantó todas. Y qué lindo cuando vienen acá a tocar, ¿eh? Sí, y cuando le ponen el cuerpo. Sí, tal cual. Qué onda. Déjame hinchar. Y estaba lindo, ¿viste? También. Y bueno, yo tengo que opinar así. ¿Qué querés que te diga? Se mira un todo. Una raga auténtica. Claro, una raga auténtica. Bueno, Doc, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del humor de la gente. ¿Viste? Tendría que escuchar Espléndidos. Del humor de la gente. ¿Sabes qué? Siempre se hizo la comparación entre el fútbol de Argentina y el de Brasil a través de su música. Ajá. Y bueno, decían que el fútbol brasileño era muy alegre y lo comparaban con la música de Brasil, el samba y el fútbol argentino triste en cuanto, no solo al juego, sino también a la postura de los jugadores y lo comparaban con el tango. Y todo eso ocurrió en la década de los 70, de los 80, porque esa era la muestra que dábamos de que éramos un país triste, un país protestón, desencantado. Y después tuvimos un periodo de tiempo en el cual la cosa pareció tener a mejorar. Ya la comparación con Brasil, ya la comparación con Brasil, tomamos una supremacía en muchos campeonatos. Y ahí es donde se nota el salto de calidad de una parte de una época a otra. La que pone música, Doc. Claro. La música. La alegría de la música brasileña con el tango. Ahora va, vamos de a poco. Y resulta que ya hace un largo tiempo que es como que caímos en una pendiente. O sea, el humor de los argentinos es de una persona intratable. Si vos vas manejando, no sabés a quién... Interesante, Doc. A ver, me encanta lo que estás diciendo. Bueno, gracias, Dani. Sí. Porque vos vas manejando y no sabés a quién tenés al lado, si te va a encerrar, te va a bajar la ventanilla y te va a insultar. Pasó hace dos fines de semana atrás, que en plena Panamericana, se cruzó un auto. Entonces yo le hice señales de luz para decirle, correte, que te cruzás mal. ¿Cuál fue la reacción del tipo? ¿Cuál? Zapatear el freno. Ah, ¿viste? Estamos nerviosos. Tal cual. Por el carril de máxima velocidad. Es una reacción de alguien nervioso. Es una reacción de alguien que no la está pasando bien, que la está pasando mal. Es alguien que se siente defraudado. Es alguien que ve que no tiene una salida o que no avizora una pronta recuperación de todo. ¿Sí? Entonces... Escucha que tangazo que están poniendo. ¿Eso sabés cuál es? Es de la película de Jennifer López, ¿no? Es parecido, ¿eh? Yo, ¿puedo decirte algo, Doc? Sí. Con un tema así entré a mis 40 años a la fiesta. Casi duermo afuera. Eso no, ¿por qué? Y sí, porque traje al profesor y a mis amigos con profesores a bailar. Ah, bueno. El tango. Ah, bueno. ¿El tango es triste? El tango que es argentino. ¿Es porque somos tristes, lloramos o esta vez tenemos razón? A ver. A ver. ¿Qué tema trajiste ahí, Doc? El tango fue compuesto en su gran mayoría hasta los años 60, 70, los tangos más famosos. Bueno, salvo los de Astor Piazzolla ya en los 60 para el 50, 60 para adelante, o 70, o los tangos. Pero allá se componía en función de lo que se veía y de lo que lo rodeaba al compositor. Piazzolla. Y todo lo que vas a decir es un deseo acá, ¿eh? Y se te da. Sí, porque lo tenemos a Charly. Es. Entonces yo lo que digo es que el humor de los argentinos está trastocado. O sea, habíamos logrado recuperarnos, yo te diría, hasta los 95, 96, 98, y ahí agarramos la pendiente de vuelta. Ojalá, ojalá. Hoy he escuchado un reportaje en la radio. Soy de escuchar mucha radio, muy a pesar de lo que dijo un tiempo atrás Cerati, que la radio iba a morir cuando se produjera más música de rock. Yo creo que la radio vía streaming, vía aparato de radio, vía computadora, se va a seguir escuchando, porque acompaña en muchos lugares de trabajo, acompaña. Hoy había alguien, una locutora famosa que decía que rompía, que se salvó ahora, que aparecieron los auriculares inalámbricos y que podía hacer gimnasia porque los teléfonos le terminaban el piso. Pero esto se va a seguir dando. Y lo que se tiene que volver a dar es recuperar el humor de la gente. Y para que el humor ese se recupere, la gente tiene que empezar a tener tranquilidad. Tiene que empezar a tener paz. No que, como hoy, le cortaron el camino de cintura o la richieri allá arriba, 150 personas. O que cortaron la 9 de julio y cortaron el metrobús. No, vos tenés que ir a tu trabajo con la mejor predisposición. La mejor predisposición la vas a conseguir cuando se dediquen a manejar las cosas de tal manera que la gente tenga alegría. Vos fíjate que nos alegramos con un campeonato de fútbol. Es que no es... Porque no tenemos... Gracias a mí por la alegría. Gracias a eso. Claro. No tenemos otra cosa de dónde sacar una alegría. Tal cual. Esperemos que la podamos conseguir rápido. Sí, sí. Ojalá. Escucha en espléndido. ¿Qué te parece? Están bajitos claros acá escuchándote. Él está alegre siempre. Él está ahí. Como el dog. Atento y vigilante. Sí. Como Charlie. Como el sol. Como el sol. Y se presenta sin saludar, ¿eh? No, porque yo solo saludo. Bueno, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me recibes si no... ¡Ah! Hola, Pablo. Excelente final. Me quedé pensando una cosa. ¿Cuál fue la última alegría de los argentinos que no sea futbolística? Y me cuesta, ¿eh? Pudieron haber sido las medallas de los Juegos Olímpicos. Bueno, sí, está bien, el plano deportivo. Y no tenemos otro plano que nos junte a todos. Claro. Algo de paz y verdad. No, no hay. Bueno, algo vamos a encontrar. Algo relacionado con la salida de la pandemia puede llegar a ser. Pero... Lo que pasa es que se dio tan... Tan paulatinamente. Tan paulatinamente que tampoco. Es verdad. Es cierto. Vos fijate que después de la salida de la pandemia... Sí. Cada vez que te podías juntar con un amigo y lo podías abrazar, compará los abrazos que te dabas en ese momento con los que te dabas antes. No era total más intenso. Sí, sí, sí. Tal cual. Y si no, bueno, le preguntan a Fernández cómo hizo para abrazarse antes. ¿Eh? Hay que abrazarse más. Hay que abrazarse más. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Doc. De nada, Dani. Gracias a tus oyentes. Sí. Qué linda camisa que trajo el doctor que están disfrutando la gente del Instagram Live. No, está, está divino. No, está churro. Aparte trajo alfajores, sí, ¿viste? Este es lo que queremos sacar. Gracias, sí. Gracias. Gracias, Charlie, por la operación técnica. Está...